Bueno, ahora estamos en la casa de la montaña, aquí la casa de Pepe, en Lérida. Y este es el... Aquí está el asador. Ahora le han puesto la cocinita esta aquí. Esta es la vista que tiene, desde el asador. Allá al fondo está la artesa de Segre. Y ahora vamos acá. Tenemos un patiacito con una higuera que tiene unas brevas que, madre mía, ya dentro de 20, 30 días ya están listas para recogerlas. Esta es una planta de granada, también da muchas granadas cuando es la época. Apera. Gracias por ver el video.